¡Suscríbete al canal! Si vos haces clic en un mensaje, le podés poner algunas reacciones. Y esto es nuevo. Por ejemplo, pulgar hacia arriba, yo no lo recomiendo. Para mí es mala onda el pulgar hacia arriba. No lo usen. Es muy usado el pulgar hacia arriba. Es muy usado el pulgar hacia arriba. Es muy usado, pero hay que ser más innovadores, me parece. ¿Y qué puede suplantar al pulgar? Al pulgar con la mano así, con un emoji. Es verdad que las reacciones son estas, son limitadas. Sorpresa, tristeza, seis. Mirá. Dice Mark Zuckerberg, el dueño de WhatsApp, entre otras redes sociales, que van a agregar más reacciones. Por ejemplo, un fueguito, etcétera, etcétera. Y les voy a dar algunos detalles ocultos sobre cómo usarlas. Porque si vos por error presionaste, podés sacar la reacción. Es decir, el corazón, si lo diste por error, un mensaje triste o el emoji de la risa, presionás y apretás otra reacción y se te cambia. O simplemente presionás la misma y desapareces. Cuando decís presionar, presionás sobre un mensaje que te enviaron. Claro. Claro. Presionás. Digo para entenderlo mejor. Serían, estas reacciones son como las de Facebook, ¿no? Exactamente, como las de Facebook, como otra red social. Vamos a ver cómo se usan. Tenemos una imagen para ejemplificar en el chat. Ahí está. Ah, sí. Estas son las reacciones que por ahora hay. Entre otras novedades de WhatsApp, les recomiendo que, por favor, desactiven las notificaciones de todo, pero de las reacciones. Porque si no, cada vez que alguien te pone un corazón, una manito, una cara de carcajada, te llega una notificación de que alguien te puso eso. Ah, claro, te volvés loca. Y para mí va a cambiar un poco el lenguaje. Vieron que ahora existe que te clavaron el visto, para mí te van a clavar una reacción. Quizás genera algún enojo porque te ponen un emoji donde no corresponde. Vamos a ver cómo sucede. Sí, carita que queda debajo del mensaje. Acá se ve clarito. Claro. Para comprenderlo. Mirá vos, ¿eh? Después va a haber más novedades, pero te las voy a contar cuando sucedan, porque siempre hay noticias de WhatsApp, entre ellas que se van a poder organizar diferentes los chats. Pero esta semana estuvo muy divertida la repercusión de las reacciones porque surgieron los memes, que es lo que yo les comentaba. Claro, mirá. Por ejemplo, una reacción mal usada. Te odio, pero aparece un corazón. O bien usada, ¿no? ¿Cómo se interpreta eso, no? Amor-odio. Amor-odio. A ver. A ver. Mi viejo viendo que ahora puede reaccionar a mis mensajes con la manito en vez de ponerme ok. Claro. Tenemos que ser más creativos. Creativos y creativas. ¿Hay más? Sí. A ver, ¿otro ejemplo? Yo, pero ¿cómo no vas a poner el fueguito? Ahí está, es lo mismo que yo decía. Así no me sirven, pero tranquilos que va a haber más reacciones. Y el último meme para explicar un poco qué es lo que generó esta actualización de WhatsApp, que ya está disponible para todos. Aquí nos quedamos, nos están diciendo. Bueno, aquí nos quedamos. Pero por lo menos lo gráfico y el ejemplo lo acercamos para que le dé un poco más de dinamismo. En todo caso, a esta red tan usada, meten mensajería, hablamos. Esta plataforma de mensajería tan usada a nivel global. Gracias, Irina, como siempre. A ustedes. Tenemos que pasar ahora con Nazarena y felicitas.